Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias TVN 24. Hoy es martes 23 de julio y estas son las principales informaciones. Miriam Germán en su rendición de cuentas, ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila. Fallecen tres personas tras ser impactadas por un rayo. Iniciamos con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, consideró que durante su gestión no ha claudicado ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada, señalando que sus principios se imponen ante todo. Al presentar un documento de memorias al finalizar su gestión, destacó los logros y las acciones que entiende han sido exitosas, los hitos y las transformaciones, argumentando los aspectos no tan positivos y los desafíos que les quedan. Precisó que estos han sido cuatro años que no han sido fáciles con disimulados ataques y descalificaciones internas. Y la reforma al Código Penal de la República Dominicana continuará pendiente, luego de que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmara que no existe tiempo suficiente para aprobarlo antes del 16 de agosto. Ante el poco tiempo que queda previo al cierre de la legislatura, el representante de la provincia Sánchez Ramírez en la Cámara Alta fue tajante sobre la posibilidad de que el proyecto de ley que busca reformar el Código Penal sea sancionado en los siguientes días. La legislatura termina el jueves, entonces el tiempo es muy corto. El Código Penal es muy amplio y estoy de acuerdo en que se hagan las revisiones del lugar, expresó de los Santos. De igual manera, aseguró que con Dios mediante, en la próxima legislatura que inicia a partir del 16 de agosto, se estaría aprobando el Código Penal. En una reciente entrevista, el exministro Pelegrín Castillo expresó su profunda preocupación sobre la creciente influencia de organismos internacionales en el Estado Dominicano, destacando la alarmante situación del sistema educativo y de salud en el... Ha estado ahí siempre, esa agenda no de un partido. El núcleo es un núcleo de tres actores principales, y no te niego. Héctor Valdea Albizu recibió a los miembros de la misión del artículo 4 del acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, encabezado por Emilio Fernández Corrojedo, en la que se expusieron unas primeras conclusiones de las reuniones que el organismo mantuvo en el país durante las pasadas dos semanas con entidades e instituciones del sector público, sector privado, sistema financiero y sociedad civil. Fernández Corrojedo resaltó la valoración positiva que desde el sector privado se tiene sobre el logro del Banco Central de haber alcanzado la meta de inflación dentro del rango meta del 4% a un 1%, conservando además la estabilidad del sistema financiero. Igualmente destacó la percepción existente en los sectores productivos de estabilidad macroeconómica y de paz social que exhibe la República Dominicana. De acuerdo con las estimaciones de la misión del FMI, la República Dominicana estaría exhibiendo un crecimiento de un 5.1% de su Producto Interno Bruto para este año 2024, con una inflación dentro del rango meta del Banco Central. El jefe de la misión ponderó también el estímulo que para el país significan las crecientes cifras de inversiones extranjeras directas, IED, símbolo de la fortaleza del sector externo en la República Dominicana. En lo referente al sector financiero, el FMI considera que se mantiene con niveles adecuados de capitalización y rentabilidad y se mantienen las perspectivas positivas para el futuro del sector financiero dominicano. Fernando Corrujedo dio las gracias por la colaboración prestada por el Banco Central para realizar sus evaluaciones, destacando su disposición, profesionalidad y transparencia, siempre adentro de los mejores estándares internacionales. A ello añadió, la absoluta disposición por nuestra parte para darles asistencia técnica en lo que necesiten en los futuros proyectos. Por su parte, el gobernador Valdés Alviso expresó la satisfacción que para el Banco Central de la República Dominicana supone el alto grado de cooperación existente entre ambos organismos y cuya evaluación macroeconómica del STAP del FMI coincide en gran medida con las proyecciones y las perspectivas macroeconómicas que tiene el propio Banco Central. Para TVN24, Alba Nelis Díaz. Prepara para grandes jornadas de lucha y movilizaciones en la región del Cibao del país por el derecho a la vida, a la dignidad y al respeto de los derechos humanos. En otro orden, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, sostuvo que el antras, bacteria que incendió alarmas de salud en Haití, está bajo control por las autoridades dominicanas, puesto que no ha reportado que el patógeno haya entrado al territorio nacional hasta ahora. Antes de presenciar la rendición de cuentas de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, el canciller sostuvo que los ministerios de Salud y Defensa tienen el control de todos los puntos de acceso para prevenir que la bacteria entre al territorio. En otro orden, dijo que el gobierno dominicano está esperanzado de que el nuevo gobierno de Gary Conil dará buenos resultados en Haití, puesto que se trata de una figura con mucha experiencia que se ha rodeado de técnicos para manejar el Estado haitiano. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que la legislación no se puede hacer con la celeridad que las personas desean, ya que si hay alguna situación inadecuada en un proyecto con justa y sobrada razón, les caen arriba. Alfredo Pacheco explicó que además de que han dado señales de estar trabajando, están tomando en cuenta las sugerencias de distintos organismos. Estos comentarios surgieron luego de ser cuestionados sobre si se ha bajado la guardia con la intención de aprobar el Código Penal. Exempleados desvinculados de la pasada gestión de la Alcaldía de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, protestaron la mañana de este martes en demanda del pago de sus prestaciones laborales. Los protestantes se presentaron a las inmediaciones del cabildo local exigiendo que el actual alcalde, doctor Damián Rafael Núñez Adames, los recibiera, lo que no pudo ser posible ya que éste no se encontraba en la alcaldía. Al lugar se presentó un amplio contingente policial para prevenir desórdenes en la vía pública. Buenos días, estamos aquí buscando una respuesta del alcalde Damián Ruñez para que no digan cuándo se nos van a pagar nuestras prestaciones laborales. Hemos venido ya en cuatro ocasiones, en ninguna de las veces. Hemos tenido respuestas porque la vez que nos recibió nos dejó con la palabra en la boca. Hoy venimos y nos encontramos con todos estos policías que como que vamos para una guerra. No vamos para una guerra, veníamos con personas vulnerables a exigir un derecho que no confiere de la ley de 4108 del Ministerio Público donde no nos dan respuesta ni nos dicen cuándo nos van a pagar las nuestras prestaciones laborales. Ahora bien, yo entiendo que ya como institución ellos debieron de pagar y agotar a los medios necesarios y no de adaptarnos mareando de que mañana que pasa lo que se van a reunir. No se van a reunir. Lo que procede es nosotros venir el lunes de nuevo aquí a reclamar nuestro derecho y de no ser así entonces vamos a proceder judicialmente legalmente con nuestras prestaciones laborales. El Colegio Médico Dominicano llamó este martes a evitar el pánico y las alarmas innecesarias ante la sospecha de casos de antras en Haití de los cuales hasta el momento no hay confirmación diagnóstica. En rueda de prensa el presidente del Colegio Médico Waldo Ariel Suero instó a aunar esfuerzos y adoptar las medidas preventivas para evitar el ingreso de esta enfermedad al territorio nacional si se confirmara su presencia en Haití pero no existe ningún motivo para crear pánico ni alarmas innecesarias en estos momentos aseguró. Así Suero calificó de precipitadas las medidas del Ministerio de Defensa que el domingo instruyó tomar todas las acciones de control sanitario en la frontera terrestre marítima y aérea de personas equipajes y mercancías procedentes de Haití ante el reciente brote de antras detectado en dicha nación con el propósito de impedir el posible ingreso de esta bacteria a la República Dominicana. Fueron precipitadas porque no hay un diagnóstico no se tiene confirmado el diagnóstico no hemos dicho que sea o no sea cierto señaló el profesional de la salud a la prensa. La toma de posesión del presidente Luisa Binader y la vicepresidenta Raquel Peña para el nuevo periodo de gobierno 2020-2024 será el próximo 16 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito de esta capital y no en el Salón de la Asamblea Nacional como tradicionalmente se hacía. Binader dijo que si el Poder Ejecutivo ha propuesto el cambio de lugar debido a la falta de espacio en el Congreso Nacional ya que a la ceremonia vendrían 15 jefes de Estado o de gobierno así como delegaciones e invitados internacionales. parece que vamos a tener números récord en personalidades que quieren venir a la toma de posesión y hay una limitante importante en la Asamblea Nacional solucionados los temas legales como lo han hecho ambas cámaras lo vamos a hacer en el Teatro Nacional para tener más comodidad sostuvo el mandatario. La Oficina Nacional de Estadísticas ONE ha revelado que en el año 2023 141 niñas de entre 9 y 13 años dieron a luz una muestra de que este flagelo se mantiene en la República Dominicana. Asimismo hubo 1.698 nacimientos en adolescentes de 14 y 15 años 5.777 en jóvenes de 16 y 17 años y 10.929 en mujeres de 18 a 19 años. La edad promedio de las madres menores de 20 años fue de 17.56 a pesar de la tendencia descendente en los nacimientos de madres menores de 20 años que pasaron de 43.075 en 2011 24.32% del total a 18.545 en 2023 11.89% del total. Los embarazos en menores de edad siguen siendo un desafío significativo en el país. El Centro de Operaciones de Emergencias COE redujo de 6 a 2 las provincias en alerta verde debido a que en horas de la tarde se esperaba que la inestabilidad de una vaguada en altura al norte del país interactuara con los efectos asociados al ciclo diurno para que se generen aguaceros siendo localmente moderados en ocasiones. La entidad mantiene este nivel de alerta en las provincias Monseñor Noel y San Cristóbal. Para ampliar un poco más sobre el estado del clima vamos a pasar con nuestro compañero el ingeniero meteorólogo Francisco Holguín. Hola, ¿qué tal mi gente? Con ustedes en la tarde-noche de este martes al momento que realizaba este contenido toda esa zona de Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste hacia Villamella Sábana Perdida Hacienda Estrella se observaba un cielo con abundante nubosidad lo que indica que esa parte en la frontera Monte Plata el Gran Santo Domingo se estaban generando algunos aguaceros y miren ustedes el panorama meteorológico que tenemos a nivel de todo lo que es el Caribe Central aquí hay una zona de baja presión o una circulación ciclónica esto está en altura esta circulación ciclónica que usted observa en esta zona y desde ahí tiene cierta incidencia en lo que es la perturbación de los vientos con el poco de humedad que tenemos sobre nosotros pero usted se puede dar cuenta que en sentido general no hay zonas de grandes lluvias aquí en el Caribe Central y miren ustedes lo que el radar lo está captando el radar nuestro está en esta zona aquí parece que en la actualización hay una imagen que no se deja ver bien y parece que cuando llega esa imagen se va a blanco o se va a negro como llaman en la televisión pero se puede observar aquí en la imagen satelital que esta zona de los Haitises sector de San Francisco de Macorís Sánchez Ramírez esta parte de la vega se están generando algunos aguaceros al momento que yo realizaba este contenido algunas zonas de la cordillera oriental al norte de San Cristóbal se estaban generando fuertes lluvias en Villa Altagracia por igual y atentos mi gente en esta zona de Jimaní de Elías Piña Bánica Pedro Santana miren ustedes en esa zona donde termina la cordillera central sobre República Dominicana porque ella continúa en esta parte de Haití pero aquí se están generando fuertes lluvias en esta parte en algunos campos de esa zona se están generando las precipitaciones y observen ustedes lo que nos muestra el panorama meteorológico para las primeras horas de este miércoles miren ustedes lo que nos muestran los visualizadores la imagen del agua precipitable nos muestra que vamos a seguir recibiendo energía sobre nosotros y se observa que en la madrugada no se descartan algunos chubascos en sectores de la Romana San Pedro de Macorís el Gran Santo Domingo aquí en el Nordeste en María Trina Sánchez en Samaná en la provincia de la Alta Gracia también el Seguo Atomayor no se descartan existen probabilidades de que se puedan generar precipitaciones pero como usted se puede dar cuenta es un poco de energía que hay sobre nosotros y la herramienta nos muestra condiciones de lluvias porque hay personas que se desesperan y dicen mañana va a llover porque lo dijo Francisco Alguín no yo estoy analizando herramientas y en función de eso les digo lo que se puede determinar cuando uno analiza las herramientas nosotros no hacemos lluvias analizamos herramientas y en función de eso determinamos lo que puede pasar y eso es lo que nos están mostrando las herramientas en la tarde noche de hoy ahora para mañana pasado el mediodía se observa un ambiente donde volverán los aguaceros mañana en la tarde con un poquito más de intensidad a esta parte de Santiago Rodríguez la zona fronteriza de San Juan de la Maguana de Santiago de los Caballeros de La Vega de Constanza Jarabacoa de Monseñor Noel o sea que mañana miércoles hay más energía sobre nosotros y miren ustedes entonces lo que estará pasando sobre el canal de la Mona y esa energía viene a nosotros eso indica que durante la noche de mañana esa actividad se va a sentir aquí en el este del país muchas gracias Francisco ahora vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato con más informaciones en este noticiero TVN 24 ahora en voz puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón Carmen Curiel Roberto Gil y Ángela Costa de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde la expresión de la tarde por voz canal 85 y en nuestras redes sociales arroba tvn24.do arroba vozmedianet en tiktok arroba tvn24.do en nuestra página web vozmedianetwork en youtube vozmedianetwork tvn24.do menéndez dimitirá del cargo el próximo 20 de agosto el senador estadounidense voz menéndez planea dimitir el próximo 20 de agosto después de ser declarado culpable de todos los cargos en un juicio por corrupción en nueva york la semana pasada y ante la amenaza de expulsión de otros políticos del partido demócrata según informes este martes el medio local New Jersey Globe que cita a tres fuentes conocedoras del asunto menéndez podría publicar su carta de dimisión hoy mismo mientras que axios adelanta que a los empleados del senador les comunicaron este martes los planes de dejar el cargo en agosto menéndez de 70 años y de origen cubano entró en el senado de eeuu en 2006 y llegó a ser presidente del influyente comité de relaciones exteriores de la cámara un cargo que abandonó tras ser imputado a diferencia del escaño por nueva jersey que se ha resistido a dejar y Maluma dice que la paternidad cambió su vida la paternidad ha dado un giro en la vida del cantante colombiano Maluma quien asegura que todo cambió desde que nació su primera hija Paris el pasado marzo y que ser papá le encanta según indicó en una entrevista que se publicó este martes ahora me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella afirmó la estrella la revista Allure que acompaña la entrevista con varias fotos del cantante en una playa de las islas turcas y caicos que muestran su bien torneado cuerpo cubierto de tatuajes el orgulloso padre asegura que ahora tiene que liderar con el ejemplo para su hija así hemos llegado al final de este noticiero TVN 24 Pamela Rojas y les acompañó continúen con la programación de Voz Media Network de Voz Media Network de Voz Media Network de Voz Media Network